Nos vamos, Ileana, con el resumen de este muy emocionante partido, con un montón de fallas. Muchísimas de los dos lados, ¿no? Esta de Cázares, que lo único que tenía que hacer era empujar. Vamos a tener más. ¿Qué les parece esta, por ejemplo, en donde pasa el balón? Y el remate que se iba por encima de la portería. La tiene Rubí Villegas y la pone en órbita. Y luego hasta el 48, donde Mía hace una jugada increíble, y Ale Curiel le queda delante el balón, y de ser un jugadón, termina otra vez en un error. Al 64, la jugada del partido. Todos que iban al centro, pero dice Navarrete, esta es Mía. Después del recorte, ¡pum! Donde la pone, se quita Bebé, y lanza este disparo que al final se convierte en los puntos para el equipo de Juárez, y vaya celebración. Y esta última, de Ariel, donde Ribeiro llega y el balón afuera. Nada más. Esta es la que pasa arriba, y luego iba a tener todavía más el equipo de Pumas, porque al 94, en una jugada muy parecida, otra vez Ribeiro, y en esta la estrella, muy parecida, pero en el travesaje. Sí, completamente sola, y donde corre con suerte Juárez, ¿no?